¿Aprendemos matemáticas de una forma amena y divertida? Este es el espejismo de la mayoría. Imaginemos que cada uno de estos círculos representa un usuario de una red social. Si entre un círculo y otro círculo hay una línea, vamos a suponer que es porque esas dos personas se siguen. Y bueno, claramente hay dos colores, los círculos rojos y los blancos, que vamos a suponer también que representa dos opiniones, la opinión roja y la opinión blanca. Vamos a fijarnos en un usuario al azar. Está relacionado con uno rojo y con otro rojo. Es decir, para este usuario la opinión mayoritaria es la roja. Vamos a fijarnos ahora en otro usuario. Ocurre lo mismo, está relacionado con uno rojo, con otro rojo. Es decir, también piensa lo mismo, que la opinión mayoritaria es la roja. Pero, si en lugar de centrarnos en un solo usuario, miramos el global... Claramente la opinión mayoritaria no es la roja, sino que es la blanca. ¿Cuál es la conclusión que sacamos? Lo que ocurre con las redes sociales, que es que son muy engañosas, que aunque tú, aparentemente, como usuario, pienses que una opinión mayoritaria es que opinan las personas a las que tú sigues, no tiene por qué ser así. Sino que, o sea, es que aquí ocurre totalmente lo contrario. Otro ejemplo. La fórmula de Euler es una fórmula muy sencillita con la que podemos ver cómo las matemáticas se aplican a la realidad. Esta fórmula nos dice que los vértices menos las aristas más las caras de cualquier poliedro siempre va a ser dos. Lo comprobamos. Aquí, por ejemplo, cojamos una pirámide. Si contamos el número de vértices, uno, dos, tres y cuatro, el número de aristas, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, y el número de caras, uno, dos, tres y cuatro, y aplicamos esta fórmula, que es muy fácil comprobar, que da dos. ¿Y será dos en cualquier poliedro? No por ser una pirámide especial y pasa en concreto. Por ejemplo, si lo aplicamos a poliedros muy raros o muy extraños, siempre nos va a resultar este resultado. Y ahora presten atención a esta curva. La cicloide es la curva que describe una circunferencia al rotar sobre su eje. Y precisamente eso es lo que vamos a utilizar en este experimento tan sencillo. Siempre nos han dicho que el camino más rápido es el recto, porque es el más corto. Pero vamos a poner eso a prueba. Aquí tenemos dos caminos, el recto y precisamente el de nuestra cicloide, en este caso invertida. Tengo dos canicas y vamos a ver cuál llega más rápido. Efectivamente, el camino curvo, aunque sea más largo, es más rápido. Esta curva invertida se conoce como bracristocrona y tiene algunas propiedades muy especiales. Más allá de ser la más rápida, si por ejemplo colocamos las dos canicas en dos puntos cualesquiera de la curva, siempre se encuentran en el punto más bajo. Y es que en nuestra vida estamos rodeados de fórmulas. Puede ser que existan formas de aplicar las matemáticas a la vida real. Bueno, aquí hemos visto varios ejemplos, de hecho. Y que precisamente, además de ser más sutiles, sean más divertidas. Exacto. Exacto, lo importante es hacer las cosas que te gustan y hacerlo de una manera más didáctica y más sencilla.